ahora vamos a aprender los diferentes controles y mandos que se utilizan en los circuitos hidráulicos y neumáticos usted verá simulaciones e imágenes que facilitarán su aprendizaje circuitos hidráulicos y neumáticos básicos ciclos de trabajo en hidráulica y neumática se trabaja con tres tipos de ciclos el ciclo manual el semiautomático y el automático o continuo ciclo manual a continuación verá la simulación de un ciclo manual este ciclo se caracteriza por ejecutarse una sola vez y durante su funcionamiento intervienen pulsadores o interruptores manuales el ciclo manual se utiliza cuando quiero hacer un solo movimiento en esta simulación se cuenta con dos actuadores de simple efecto y un actuador de doble efecto simplemente presiona este pulsador y el actuador 1 avanzó cuando presionó este por estar con enclavamiento se queda en la posición de avance si quiero hacer que retroceda debo presionar nuevamente y este cilindro al presionar esto o dejarlo sostenido se logra que genere el avance cuando retorna cuando dejo pulsar porque se da esto porque miren que es una válvula 5-2 accionada con pulsador y retorno por muelle ciclo manual solamente actúa cuando yo toco el pulsador ciclo semi automático en el ciclo semi automático se ejecuta una sola vez igual que en el manual pero en este caso también se trabaja con rodillo conocidos como finales de carrera además se puede trabajar con temporizadores en la simulación va a observar un cilindro que tiene el retorno de forma semi automática para observar el funcionamiento del ciclo semi automático vamos a mirar cómo se acciona un cilindro de doble efecto él debe avanzar por medio de una válvula con pulsador y debe retornar de forma automática cuando el vástago accione este rodillo recuerden que las vías 1 en todas las válvulas es la entrada de aire comprimido este aire comprimido viene del compresor y su presión es regulada en la unidad de regulación y mantenimiento entonces iniciamos presionando el pulsador observen cómo se da el cambio en la posición de la válvula ahora el aire sale por 2 y envía un pilotaje a la válvula 5211 una vez que llega el pilotaje esta válvula cambia la posición y se genera el avance del actuador cuando el vástago llega a este punto s1 hace que esta válvula 13 cambie la posición y envía un nuevo pilotaje que hará que ella la 11 vuelva a su posición inicial y el aire sale por la vía 2 y hace que el cilindro 1 retroceda ciclo semi automático yo solamente controlo el avance el retroceso se da por acción de un final de carrera cuando estamos trabajando en un circuito neumático o hidráulico debemos referenciar la ubicación de los rodillos para ello en la parte superior del actuador se escriben marcas estas las podemos referenciar con la letra s y un número por ejemplo s0 s1 s2 etcétera también se utilizan letras y signos de la siguiente forma a positivo a negativo de positivo de negativo el signo positivo va en la posición final de la carrera y el negativo cuando el cilindro se encuentra retraído en cualquiera de los dos casos se debe tener en cuenta que no se puede utilizar la misma nomenclatura para dos o más cilindros diferentes ciclo automático o continuo este ciclo se ejecuta después de accionar un pulsador con enclavamiento el movimiento solamente se detiene cuando lo accionó nuevamente ciclo automático también conocido como hoy ven antes de iniciar a explicar el ciclo automático es importante recordar que los finales de carrera o rodillos van con marcas s 0 s 1 es decir cuando nosotros hacemos esto en el laboratorio o en la industria la ubicación real de esta válvula es acá y de esta válvula es acá miren que s1 se encarga de hacer el retroceso del actuador mientras que ese 0 envía pilotaje para que el cilindro avance en el ciclo automático se maneja una disposición de dos válvulas 32 en serie la primera de ellas es accionada con pulsador con enclavamiento retorno por muelle y la segunda es una válvula con rodillo también retorno por muelle veamos ahora cuando yo pulso esta válvula esta válvula miren que empieza un movimiento continuo por eso se conoce como va y ven va y viene va y viene en qué momento para cuando yo vuelvo a pulsar mi válvula 1 2 inicio para trabajar el ciclo continuo se coloca un pulsador con enclavamiento al accionarlo el proceso inicia y al cambiarlo de posición se va para el movimiento del cilindro para realizar estos ciclos es indispensable trabajar con finales de carrera y en ocasiones también se utilizan temporizadores este ciclo es conocido como va y ven controles básicos de cilindros en ciclos manual en los circuitos neumáticos hidráulicos básicos se pueden diseñar de forma sencilla y su metodología no requiere de conocimientos avanzados el método utilizado para diseñarlos se conoce como intuitivo y acá juega un papel muy importante en la experiencia y la lógica del diseñador control directo ahora vamos a hablar sobre el control de los cilindros el primer control se conoce como directo se requiere de válvulas distribuidoras es decir válvulas de 3 medios para actuadores de simple efecto y válvulas de 4 medios 5 medios o 5 tercios para cilindros de doble efecto este tipo de control siempre se inicia al presionar un pulsador el control directo es el que utilizo para los ciclos manuales recuerden para los cilindros de simple efecto siempre trabajo con válvulas 3 2 para controlar cilindros de doble efecto utilizo válvulas 4 2 o 5 2 en este caso tengo una válvula 5 2 el aire siempre va a ingresar por la vía 1 cuando yo le cambio la posición a la válvula lo que estoy haciendo es que en la parte superior salga por otra vía en este caso sale por la vía 2 hace que es el aire entre con cierta presión lo que me genera una fuerza en el émbolo y hace que se desplace en el caso del cilindro de doble efecto en la posición inicial el aire fluye por la vía 2 y mantiene el pistón y el vástago en la posición retraída cuando yo presiono este pulsador el aire entra ejerce la fuerza y me genera el avance del vástago cuando lo dejo de presionar el retorna control directo es el utilizado para ciclos manuales cilindros de simple efecto válvula 3 2 cilindro de doble efecto válvula 4 2 o 5 2 en la figura anterior se observan dos cilindros en ambos al presionar el pulsador de enclavamiento la posición de la válvula cambia y permite que el aire comprimido se distribuya hacia el actuador el cual provoca el avance del cilindro al cambiar la posición del pulsador este hará que la válvula retorne a su posición inicial por lo que el aire comprimido saldrá por la vía 2 y hará que el cilindro de doble efecto retorne a su posición inicial cuando se habla de controles con final de carrera es porque el vástago del cilindro es el encargado de accionar dicha válvula para los ciclos automáticos es obligatorio tener finales de carrera en las posiciones del avance y el retroceso del cilindro en los circuitos ellos se representan por medio de marcas como ese 0 ese 1 a más o a menos para iniciar este ciclo se coloca un pulsador con enclavamiento en serie con un final de carrera este pulsador es el encargado de dar inicio y final al proceso las válvulas 4 medios 5 medios 4 tercios y 5 tercios que se accionan con aire o aceite se conocen como válvulas accionadas por pilotajes en el control indirecto de los cilindros de doble efecto las válvulas se accionan mediante pilotaje neumático estos pilotajes se logran utilizando válvulas distribuidoras 3 medios que pueden ser accionadas mediante pulsadores o finales de carrera en la imagen se observa que cuando se presiona el pulsador de la válvula 1.2 ésta envía una señal para que la válvula 1.1 cambie su posición y el cilindro avance en este circuito el retroceso del actuador sea por medio del muelle de la válvula 1.1 hay situaciones en las cuales no se puede hacer un mando directo al cilindro porque éste se encuentra ubicado en posiciones muy alejadas puede estar muy alto por ejemplo entonces utilizamos una válvula distribuidora 3.2 con pulsador que va a ser la que va a enviar la señal a la válvula de control cuando yo acciono el pulsador miren que ella manda señal a la válvula 5.2 ésta cambia de posición y hace que el cilindro avance en el momento en el que la dejó de presionar el cilindro retorna debido al muelle de la válvula 5.2 ciclo indirecto mando temporizado el mando temporizado se utiliza cuando es necesario que el cilindro al tratar de ejecutar un movimiento se haga una pausa en el tiempo los temporizadores manejan dos vías de entrada de aire y una vía para la salida de la señal hacia la válvula de control del cilindro por una de las vías se conecta al aire que se distribuye desde la línea de presión por otra de sus vías se conecta a una válvula distribuidora 3 medios si se trata de un mando directo sería una válvula con pulsador pero si al contrario es un proceso semiautomático se conectaría a la válvula con rodillo o final de carrera el control temporizado se hace con la válvula que se conoce en este software como deceleración normalmente cerrada porque normalmente cerrada porque miren que el aire que está ingresando por la vía 1 no puede salir por la vía 2 posición inicial normalmente cerrada estas válvulas temporizadas lo que buscan es que el cilindro tarde un tiempo antes de iniciar su avance o su retroceso en este caso es el retroceso porque está hacia el lado derecho estas válvulas siempre van a tener dos entradas de aire esta de la vía principal y otra que es el pilotaje que es enviado por una válvula de rodillo o por un sensor y la vía 2 que es la que me va a enviar la señal a la válvula 52 para generar el retroceso entonces miren avance miren que por acá está fluyendo el aire pero como tengo está en un 20% se demora un tiempo mientras llena de este tanque en enviar la señal repito avance entra señal se va llenando este tanque y finalmente envía la señal para que retorne control temporizado mando simultáneo el mando simultáneo se utiliza en máquinas que ofrecen un alto riesgo de accidentalidad para el operario para ello contamos con dos opciones en la primera de ellas colocamos en serie dos válvulas distribuidoras de tres medios en el segundo caso que es la más recomendable se utiliza la válvula de simultaneidad en ambos circuitos se logra el objetivo para que el vástago del actuador avance únicamente cuando se presionen de forma simultánea los dos pulsadores válvula selectora cuando se trata de enviar señales desde dos puntos diferentes se utiliza la válvula selectora conectándose con dos válvulas distribuidoras tres medios la válvula selectora permiten la salida de aire cuando existe una señal por cualquiera de sus dos vías de entrada regulación de velocidad cuando deseamos regular la velocidad de un actuador utilizamos la válvula reguladora de caudal la velocidad del cilindro dependerá de la apertura de dicha válvula la regulación de velocidad se puede dar en ambas cámaras del actuador en la práctica estas válvulas tienen un tornillo que al girarlo permite regular el caudal que circula a través de ella en esta simulación vamos a ver el funcionamiento de diferentes válvulas que se utilizan en hidráulica y en neumática las primeras son las válvulas lógicas simultaneidad o válvula y y la válvula selectora o válvula o también vamos a ver las válvulas que se pueden utilizar para regular la velocidad en los actuadores entonces empecemos haciendo un reconocimiento de los elementos el primer elemento es un cilindro de doble efecto 1.0 que va a ser controlado por la válvula 5 2 1.1 esta válvula es accionada neumáticamente o sea va a recibir un pilotaje por ambos sentidos para cambiar a sus dos posiciones por el lado izquierdo que es por donde yo genero el avance de este cilindro tengo una válvula selectora y dos válvulas 3 2 accionadas con pulsador y retorno con muelle recuerden que ambas simbologías se puede utilizar para los pulsadores por el lado derecho que es por donde yo controlo el retroceso del cilindro tengo dos válvulas 3 2 con pulsador y retorno con muelle y tengo la válvula de simultaneidad por acá están las válvulas como les dije anteriormente que me van a controlar velocidad la válvula 1 5 es una válvula antirretorno estranguladora solamente me va a controlar el caudal por un sentido esta otra válvula la 1 9 se llama válvula purgadora rápida también se conoce como de escape rápida que es lo que quiero lograr con esta válvula un movimiento controlado lento con este un movimiento más rápido que pasa con la válvula 1 9 que el aire no tiene que salir por esta válvula va a salir directamente por acá y acá este sistema de regulación en la práctica es un tornillo que ustedes pueden girar no me permite el paso libre del fluido entonces empecemos con la simulación el actuador 1.0 va a poder avanzar si yo presiono 1 2 o 1 3 miren que 1 2 hace que entre esta válvula la válvula selectora recuerden tiene un balín que se desplaza y me manda el pilotaje a la válvula 5 2 si yo presionara hagámoslo de una vez cuando yo presionó por acá miren que también avanzó válvula o por acá o por acá para el retroceso esta válvula se llama simultaneidad ella solamente genera circulación del aire cuando yo presionó simultáneamente estos dos elementos ahora quiero que observen el control de la velocidad se controla la velocidad de retroceso y el avance rápido avance rápido retroceso lento en este momento es importante aclarar que la distribución en los circuitos no es igual que en la práctica por lo que es necesario tener un orden muy lógico y ser muy organizado cuando se hacen este tipo de montajes en el laboratorio si usted desea manejar un software de simulación puede colocar las válvulas como lo harían el laboratorio pero se recalca que los circuitos siempre deben estar organizados por las seis jerarquías que aprendió en las actividades pasadas debido a que cualquier persona al observar el circuito puede estar en la capacidad de leerlo y entenderlo de forma rápida muy importante bien y y y y y ¡Gracias!